Desde que entró el presidente, presidente Donald Trump Reforzó más la frontera de agentes de migración Esto no estaba planeado, fue triste la situación Por no tener una visa, a Mario esto le pasó Año 2019, octubre fue la ocasión Fueron agentes de ICE, agentes de inmigración Que detuvieran a Mario y pusieran en prisión A él y a otros compañeros, por la segunda ocasión En la frontera de Texas, los agarró emigración Fue causa de los polleros, que no tenían levanto Mario dejó a su familia, y dinero consiguió Venía hacia Estados Unidos, pero esta vez no cruzó Y no te agüites Mario Ortega Y arriba palma torcida Los planes no le salieron, porque no tomo opinión Si esto lo hubiera hecho, hubiera sido otra canción Tres meses fue prisionero, por leyes de migración Él no llegó a su destino, ahí será en otra ocasión Laredo, Reinoza y Ciudad Cuña Ciudades que fui a conocer Son las fronteras del norte, por las que yo me encontré Amén Amén